He salido los decorados al escenario y las luces y todo lo que había ahí en ese escenario tan magnífico de la expo de ahí, de la cartuja, del auditorio. Que yo siempre, cada vez que paso por ahí le digo, mira mi auditorio, ojalá fuera mío, pero es mi auditorio para mí. Te trae buenos recuerdos. Para mí es mi auditorio y además ahí está una placa que dice que yo lo inauguré en aquel primer espectáculo que se hizo, que se emitió por todo, en un especial de televisión. Y que incluso después de varios años lo he seguido viendo en América, en los programas estos que te hacen de películas y de cosas especiales como el MTV, el HBO. Entonces allí se ven también los espectáculos de musicales y este espectáculo de la expo se ha visto durante mucho tiempo allí. Las voces en el viento Vuestro amor creció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!